Por el monte va Andrés Guasurari Durante la presencia de las tropas guaraní misioneras en la ciudad de Corrientes se puso en evidencia la tensión social que emergió entre estos guaraníes, la base de la población, y la elite criolla de origen patricia de la ciudad de Corrientes, acostumbrada a ser los que mandaban. La presencia de Andresito y sus tropas daba vuelta el orden social vigente y convertía a los tradicionales explotados en los nuevos jefes de la ciudad. Bueno, aquí nos encontramos en la actual Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Corrientes. En los tiempos posteriores a la Revolución de Mayo, en los tiempos de Artigas, de Andresito, fue la Plaza Mayor, la Plaza de Armas. Cuando las fuerzas de Andrés ingresan a la ciudad, pegan una vuelta a la plaza, tal la usanza de la época, y es la plaza también muy recordada porque fue el lugar donde Andresito mandó a cortar el pasto a las familias patricias más acomodadas de la ciudad de Corrientes de aquellos años que no querían tener cercanía ni vinculación alguna y que incluso discriminaban a los originarios guaraníes por aquellos años. Andrés, enfadado, digamos, ante la discriminación, ordena que estas familias corten con sus propias manos los yuyos de la plaza principal de la ciudad, que como dicen las crónicas de los historiadores de aquellos años, de los testigos de aquellos años, la plaza nunca lució tan linda y tan prolija como después de aquella acción.